Lo primero sea reconocer que los barranqueños han atendido el llamado de las autoridades. Nos informa la policía, nos informa desde la dirección de tránsito que se viene atendiendo en gran medida por parte de cada uno de los ciudadanos esas restricciones, como son y cabe recordarlas. Primero una restricción a la movilidad de parrillero en toda la ciudad y todos los días de la semana desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y en el mismo horario todos los días una restricción de movilidad en espacio público de nuestros menores de edad. Se viene dando de una muy buena manera, se están desarrollando operativos de control en todas las comunas del distrito durante todos los días de la semana. Por supuesto todavía hay uno que otro que de pronto no ha entendido que estas medidas lo que buscan es recuperar en gran medida el orden público de nuestra ciudad y que sobre todo tengamos tranquilidad en nuestras familias. Hemos estado en las 7 comunas, nuestra policía nacional a través de los diferentes grupos en articulación con nuestro ejército, con nuestra armada y por supuesto también con nuestra dirección de tránsito que está haciendo y está jugando un papel fundamental en el cumplimiento de estas medidas. Si se vienen aplicando las sanciones contempladas precisamente en la normatividad, como te decía no son muchos y hay que decirlo, pero necesitamos que esos padres de familia que todavía no han atendido ese llamado nos ayuden. Porque están ayudando a que la ciudad realmente disponga de esos cuerpos de seguridad, de la policía, del ejército para que haga control sobre situaciones mucho más graves que en vez de estar al pendiente de lo que están haciendo nuestros menores de edad en altas horas de la madrugada. Los padres de familia nos deben ayudar para seguir cumpliendo este propósito. La semana de pedagogía ya pasó, como tú lo decías acertadamente. Los padres de familia deben jugar un papel fundamental. Hoy estamos realizando unas actividades de registro y de control de las instituciones educativas, pero como lo decíamos también hace un momento, no podemos dejarle la crianza y la responsabilidad de lo que hacen nuestros menores exclusivamente al colegio, a los docentes, al rector. No, los padres nos deben ayudar. No podemos seguir teniendo menores de edad en estos momentos en espacio público después de las once de la noche. Y es una medida que ayuda también a que nuestros menores estén protegidos. Es una medida que busca precisamente garantizarles mayor seguridad, pero para que podamos ir de a poco recuperando la tranquilidad, como lo decíamos, para que sintamos vivir en un distrito seguro, necesitamos que todos pongamos un granito de arena. En este caso también nuestros padres de familia. Gracias.